Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Vamos a ver, doña Adí, que le está terminando de acomodar los materiales, porque de pronto la chiripiorca le agarra también a la computadora, al mouse. Ya lo tenemos, doña Adí, que usted me dice, me hace seña para entrarle al resumen. Está, como les digo, está tentado el mouse. Vamos a ver si podemos ubicar el resumen de noticias. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Nicaragua cerró el año 2023 con 120.020 trabajadores en zona franca, registrando 13.084 empleos menos en comparación con diciembre de 2022, según cifras del Banco Central de Nicaragua al servicio de la dictadura. En un solo mes, entre noviembre y diciembre, el país registró una caída en el número de empleos en zona franca de 2.512, pasando de 122.532 a 120.020, respectivamente. Familiares del preso político Eder Muñoz Centeno denunciaron el deterioro de salud por la falta de atención médica en el sistema penitenciario de Granada, conocido como La Granja. Aseguran que su vida se encuentra en un grave riesgo por los diversos padecimientos. Según los familiares, en septiembre de 2023, Muñoz sufrió un dolor abdominal por el cual lo atendieron de manera urgente y dejándolo en observación por cinco días en la clínica penitenciaria. Aparentemente, el médico lo logró diagnosticar que provocaba los dolores. La dictadura sandinista ha impedido el retorno a Nicaragua a al menos 145 nicaragüenses en los últimos cuatro años como una herramienta más para perpetuar una espiral de silencio, señala el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU sobre el país centroamericano que además describe cómo funcionan estos destierros de facto. Entre 2021 y 2024, el grupo contabilizó que se ha prohibido la entrada a Nicaragua de 66 mujeres y 79 hombres, entre ellos 15 niñas y niños. Según el grupo de expertos, las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Migración y Extranjería con antelación las listas de pasajeros que tienen intención de entrar a Nicaragua. Cinco días después que Nicaragua presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Alemania, envió una delegación del Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR a ese país a la Feria Internacional de Turismo de Alemania ITB Berlín. Según medios oficialistas, durante tres días la delegación encabezada por la titular del INTUR Anasha Campbell dará a conocer las mundades exuberantes bellezas naturales de Nicaragua. ITB Berlín es la feria líder de la industria turística mundial con más de 5.500 expositores procedentes de 170 países. Y en el ámbito internacional, Nikki Haley suspenderá su campaña presidencial este miércoles después de ser derrotada en todo el país el supermartes, según personas familiarizadas con su decisión, dejando a Donald Trump como el único candidato importante restante para la nominación republicana de 2024. Tres personas con conocimiento directo que hablaron bajo condición de anonimato a la Voz de América, porque no estaban autorizadas a hablar públicamente, confirmaron la decisión de Haley antes de un anuncio de ella programado para este miércoles por la mañana. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Quiero recordarles que el 24, 24 y 26, al 23 y 24 de marzo, allá en Atlanta, Georgia, en la en recuerden el lugar que se ha destinado y que se ha especificado en esta zona de los Estados Unidos para la presentación de artistas nicaragüenses es mi linda Managua Restaurant Cuisine and Bar. Ahí va a estar la cuneta Sun Machine el sábado 23 y el domingo 24 de marzo en mi linda Managua, Nicaragua Cuisine and Bar, que está ubicado en la 5530 Buffer Highway, North East, en la Suite 302 en North Cross, Georgia. Ahí encuentra usted el espacio de mi linda Managua, Nicaragua Cuisine and Bar, para celebrar los 15 años de la cuneta Sun Machine, si le gusta el amor fritanguero, Catalina de mi vida y todo lo demás que se lanzan los muchachos ahí con su estilo particular, allá en Atlanta, Georgia, el sábado 23 y el domingo 24 de marzo, en mi linda Managua, Nicaragua Cuisine and Bar. Ojalá y que puedan asistir definitivamente. La dictadura de Ortega y de Murillo debería dar clases de cinismo, debería abrir un curso virtual para dar clases de cinismo, de caradura y de fachatez. A finales de la semana pasada nos enteramos de que en un arrebato de intención por congraciarse con los terroristas de jamás. La dictadura de Ortega y de Murillo demandó a Alemania por genocidio en la franja de Gaza. Dice la demanda por permitir violaciones flagrantes y sistemáticas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esa acusación, ante la Corte Internacional de Justicia, la ha respondido Alemania indicando que se trata de acusaciones injustificadas. El gobierno ha tomado nota de la demanda de Nicaragua contra la República Federal de Alemania y va a presentar su postura en el proceso, dijo el viceportavoz del Ejecutivo Germano Wolfgang Bush, pues resulta, amigo, o sea, por eso le digo que es clase lo que tienen, cátedra, es lo que tienen que dar de cinismo y de sinvergüenza, las sinvergüenzadas que son realmente inéditas. Mandaron a la que hace el papel de directora de turismo, la tal Anacha Campbell, que es la compañera de vida del ex miembro de la seguridad del Estado y además representante de la dictadura en la Reunión de la Izquierda, Valdra Jensken, conocido también como el profesor Sherman, la mandan a Alemania a una feria de turismo. O sea, ustedes pueden entender el nivel de desfachatez que hay en esto. Dice que se envió una delegación del Instituto de Turismo de la Dictadura a la Feria Internacional de Turismo de Alemania, ITV Berlín. Esa es una fotografía. Tres días va a estar esta delegación encabezada por la tal Campbell para mostrar las bondades, exuberantes, bellezas naturales y riquezas culturales de Nicaragua. En la misma o a la misma nación a la que han demandado por supuestamente apoyar el genocidio en la franja de Gaza, que de nuevo es un arrebato de intención para decirle a los terroristas de jamás que los apoyan. Entonces, a ese mismo país mandan a una delegación como que no pasa nada. Es una cosa simplemente sin nombre, ¿no? No hay manera de calificar esto. Es parte de las envergüenzadas. Por eso digo, tienen que abrir una escuela de cinismo, ¿verdad? que se llame caraduranica.com para que quienes quieren aprender a ser cínicos, a decir mentiras y barbaridades sin ponerse, o sea, poniéndose serio y sin que les dé pena, entonces aquí está, esta es la opción definitivamente. Increíble, ¿no? Sí, no, no, la señora está, esta señora Campbell es tan sinvergüenza como lo es Murillo, como es Ortega, como son los moncadacolíndres, como son los guálmaros, los Edwin Castro y toda esta manada de delincuentes cínicos que están en la camorra que lideran los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sí, señor. Increíble, ¿no? Ahora, el resto de países centroamericanos, y ahí no les quedo otra cosa más que andarse juntando con esta representante de la dictadura, porque ellos van a decir, no, nos juntemos con ella, tío. Además que en Centroamérica las cosas no están muy bien, ¿verdad? No están muy bien. Y lo digo, desde el norte hasta el sur de Centroamérica no está muy bien la cosa, ¿eh? Nosotros somos lo peor que hay, digo, nosotros como país, la dictadura que tenemos es lo peor que hay, pero en el resto de Centroamérica las cosas no están muy bien. Hasta ahí me quedo. Gracias a Yarit Ismael Dávila que nos manda ahí un super sticker. Gracias por estar con nosotros. Y a propósito del Caribe, a propósito del delincuente Edwin Castro, que es el representante legal de la organización terrorista Frente Sandinista, conocido también como Cabeza al Revés. Aquí aparece campantemente, a propósito del Caribe, ¿no? Por lo de la farsa. Aquí aparece campantemente con los otros delincuentes que le hacen comparsa a la dictadura para hablar de elecciones. Vean ustedes esta fotografía para que no se les olviden los nombres ni los rostros. Aquí están, lógicamente, Cabeza al Revés, está en medio. Y ahí están los que entregaron a Ortega la posibilidad de hablar de elecciones y que pelean por autonomía. Estamos hablando de Alejandro Mejía Ferretti, de ALN, que está a la izquierda. La señora María Ideo Zuna, que a cambio de que sus hermanos, que trabajaban para el palidejo, el narcotraficante palidejo, a cambio de que salieran de la cárcel, se ha entregado por entero a las voluntades de la dictadura, la tal María Ideo. Ahí está también este delincuente de marca mayor, Carlos Canales, que es el que representa al APRE, y Mario Asencio, que es el que representa al PLI. ¿Qué les parece? Estos son los delincuentes que le hacen comparsa a la dictadura en sus fechorías electorales, haciéndole creer a la gente que hay un proceso electoral cuando en realidad lo que hay es un zainete, una ópera bufa de mal gusto, que le quita al nicaragüense la voluntad y el derecho de poder ejercer el voto, y no solamente votar, sino de elegir de verdad. Así que, que no se les olvide, Alejandro Mejía Ferretti, María Ideo Zuna, el delincuente de marca mayor, Carlos Canales, que no es otra cosa más que una rata de alcantarilla, que sale cada vez que huele queso, y ese queso son las elecciones, y el otro, queso podrido, de hecho. Y Mario Asencio, que no se les olviden, estas son las caritas que usted no tiene que olvidar, y cabeza al revés, pues lógicamente que esté enfrente. Digo, al medio de todo. Por otro lado, hemos conocido el grupo de expertos de derechos humanos, que por lo menos 145 nicaragüenses en los últimos cuatro años han sido impedidos de facto, de facto, de poder regresar a Nicaragua. Es decir, hay casos documentados, son 145. Dice el grupo de expertos, hasta donde ellos han podido observar. Dice, entre el 2021 y el 2024, el grupo contabilizó que se ha prohibido la entrada a Nicaragua de 66 mujeres y 79 hombres, entre ellos 15 niños y niñas. ¿Cómo lo hacen? Las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Extranjería de Nicaragua con antelación la lista de los pasajeros que tienen intención de entrar al país, que hacen una vez que tienen migración la información. Utilizan las listas para comparar los nombres con los otros listados actualizados que reciben periódicamente provenientes del Ministerio del Interior sobre los casos en los cuales podría haber alerta para ordenar el destierro. Según el informe del grupo de expertos, en 2021 se presentaron tres casos de prohibición de ingreso al país o destierro. Eso fue el 2021. Estos fueron tres casos en el 2021. Dos hombres y una mujer. En el 2022 fueron 19 casos, siete mujeres y 12 hombres. Pero en el 2023, el número de casos documentados por el GREN, como se le conoce al grupo, aumentó en más del 500%, llegando a negarse en la entrada a Nicaragua a 110 personas, 48 mujeres, 62 varones, de los cuales 15 son niños y niñas. En 2024, hasta la fecha de la publicación del informe, es decir, la semana pasada, a 21 extranjeros, sin el debido proceso legal del 2022, también, perdón, en el 2024, perdón, hasta la fecha del informe, 12 personas nicaragüenses, 12 personas nicaragüenses, 9 mujeres y 3 hombres, han sido impedidos de volver a Nicaragua. También la dictadura ha expulsado a 200 por todo, ¿verdad? Desde el 2000, en todo el 2022, además de los 222 que se fueron en el avión, los que vinieron en el avión, también salieron 21 extranjeros, sin el debido proceso legal. Además de la expulsión de las 222 personas escarceladas, el grupo de expertos ha identificado 6 casos de expulsión entre marzo de 2023 y febrero de 2024, que afectaron a 40 nicaragüenses, 3 mujeres, 34 hombres y 3 niños. Es decir, llega la información de la línea aérea del autobús, se van a las redes sociales de las personas que quieren volver a Nicaragua y comienzan a revisar si se ha publicado algo, eso es suficiente, para decir, aquí está, no puede venir, no puede volver. Así lo está haciendo la dictadura, para que estemos claros de cómo es la metodología, y entonces, estamos hablando de 145 nicaragüenses en los últimos cuatro años, que han sido impedidos, de facto, de volver a Nicaragua bajo este método. Doña Díquel. Dice Doña Díquel que ya ni por cerca se debería atrever a, yo tampoco la dejaría, yo tampoco la dejaría, lógicamente. Y hablando del grupo de expertos, antes de hablar de ello, recuerde que su sonrisa debe cuidarla, ¿dónde? ¿Dónde? en Sui Water Dental Clinic. Sui Water Dental Clinic está ubicado en la 105 00 West Flagler, 305-223-7766, es el teléfono que debe marcar, hágalo para que lo estén esperando, el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo, y que su sonrisa entonces esté saludable, esté sana, y que usted siempre pueda mostrarla plena y orgullosamente, 305-223-7766, es el teléfono, o márquenle y haga su cita para que lo estén esperando allá en Sui Water Dental Clinic. Hablando del grupo de expertos, hoy Luis Almagro publicó esto en su cuenta de X, veamos. Recibí a Ángela Huitrago, Viviana de la Peña, y a Jan Simón, del grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Dialogamos sobre detenciones arbitrarias y violaciones a derechos al debido proceso, libertad de circulación y de nacionalidad. Los casos de tortura confirmados por el grupo, los ataques contra comunidades indígenas y movimientos campesinos y afrodescendientes, y contra miembros de la iglesia católica. Y la posible, dice Almagro, comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen nicaragüense. ¿La posible? Señor Almagro, por favor. Señor Almagro, si fuera Maduro diría la absoluta seguridad de los crímenes de lesa humanidad. Pero es como es Ortega, todavía allá anda, siempre en su corazoncito dando vueltas, aquel guerrillero con anteojos culos de botella, con bigote más poblado y uniforme verde olivo. Siempre lo ve de esa manera. Sigue el mensaje de Almagro en su cuenta de X con la segunda parte, que dice lo siguiente. Tomamos nota. Sí, señor, tiene que tomar. Hasta ahí llega. De las conclusiones y recomendaciones formuladas por el grupo en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solicitamos y solicitamos a la comunidad internacional el máximo, doña Díquel, para que vea usted el máximo esfuerzo y la máxima presión para que las recomendaciones sean implementadas y llevadas a cabo y hace especificaciones en cuanto a los préstamos del FMI, que el FMI se dé cuenta de que no es solamente tema de dinero, sino que tiene que haber un tema de respeto a los derechos humanos y gobernabilidad. Eso es lo que publicó Luis Almagro más temprano. Sí, señor. Ay, ay, de la posible comisión de crímenes de la humanidad. Ay, 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 Luis Almagro no termina de, de amar a Ortega. Es ese divorcio imposible, ¿no? Increíble. Naca Tamalnica, Naca Tamalnica le está esperando a usted para que se quite usted el antojo, o más bien que si tiene antojo y se lo abrimos aquí el apetito, pues entonces marque el teléfono 786-488-5553 para que lo estén esperando en su, con su pedido y usted pueda disfrutar del sabor 100% nicaragüense. Se lo envían a la puerta de su casa acá en Estados Unidos y en Canadá. Si no tiene ganas de llamar al teléfono, pues entonces puede ir directamente al código QR con la cámara de su teléfono y que lo lleve hasta el menú. Pida lo que quiera y disfrute del sabor 100% nicaragüense de Naca Tamalnica. Cheney Palacios sigue siendo noticia. La Miss Universo nicaragüense destaca entre las 50 mujeres de impacto del 2024, según el medio Bloomberg en línea, que es de gran prestigio a nivel internacional. Dice la nota, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el prestigioso medio Bloomberg en línea presentó su tercera edición de las 50 mujeres de impacto 2024. Entre ellas reconoció a la nicaragüense Cheney Palacios por su liderazgo inspirador y hacer historia al convertirse en la primera concursante de Nicaragua en coronarse Miss Universo. Para muchos, su triunfo va más allá de la belleza. Al ser símbolo de esperanza en medio de la incertidumbre del país centroamericano, describe Bloomberg en línea. No lo... Escuchen bien esto. Para muchos, su triunfo va más allá de la belleza al ser símbolo de esperanza en medio de la incertidumbre que vive el país centroamericano. Este listado incluye, además de bellezas, a profesionales de finanzas, artistas, tecnólogos, emprendedores, influencers digitales y destacadas figuras del mundo de lo económico, entre otros y están representados 14 países. De acuerdo con Bloomberg en línea, el objetivo de este reconocimiento es para celebrar el trabajo de las mujeres inspiradoras en su área de actividad y la selección estuvo a cargo del comité editorial de Bloomberg en línea, compuesto por periodistas de toda la región. Esto, lógicamente, nos debe hacer sentir siempre muy orgullosos de Cheguinís Palacios, nuestra Miss Universo. Hoy se conoció que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prolongó por un año la declaración de emergencia nacional sobre Venezuela por la amenaza, entre comillas, que representa para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. En 2015, esto está desde 2015, esta alerta por Venezuela y se ha mantenido y se ha prolongado año con año con Donald Trump y luego con el presidente Biden. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? que en Venezuela la erosión de las garantías de derechos humanos continúa, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y las violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales, además de tensiones arbitrarias de manifestantes y la presencia de cada vez más exacerbada y la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Estas circunstancias, dice el presidente Biden, continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por ese motivo fue que decidió prolongar el decreto un año más. Lo hacen un día después de que los enchufados de la dictadura venezolana andaban de un lado para otro con Chávez para arriba con Chávez para abajo viva Chávez el comandante Eterno y todas las estupideces que hacen para esta fecha. Pues entonces los mostrencos del Carmen berrearon contra Estados Unidos y contra el presidente Biden berrearon por Venezuela pero también por ellos. Aquí está el comunicado de los mostrencos Ortega y Murillo de la patibularia y del vetusto que dice en parte lo siguiente esta vez el atropello reitera la absurda declaración que se atreve a designar a nuestra hermana Venezuela como emergencia de seguridad nacional contra el imperialismo yanqui dice Murillo una declaración similar ha sido publicada anualmente contra Nicaragua desde el 2018 el imperio yanqui con la continuidad de su política arbitraria agresiva destructiva y criminal solo muestra cada vez más su propia fragilidad frente al coraje alzado de los pueblos que somos dignidad y decoro nacional en inmortales exigencias de respeto y justicia de todos nuestros héroes y próceres ay 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 cuánta berborrea salida de el podrido hígado de la patibularia Murillo es decir el berreo es por Venezuela y de paso berremos por nosotros también doña adica bueno me fui con el hígado porque es donde sale este tipo de párrafos absolutamente flamígeros pero podría estar ya completa completa desde los dientes hasta todo lo que ustedes se les pasa de todo lo que ustedes de todo lo que ustedes quieran ponerle ahí está podrido si señor y hablando siempre de Venezuela y los enchufados yo les dije ayer y les mostré ayer acá que allá en la comunidad del cacao en Ciudad Arillo Nicaragua los pobres muchachitos sometidos a a un endocrinamiento nefasto vulgar obsceno con imágenes en las secciones de clases o en las aulas de clases con imágenes de Chávez y Chávez y el legado de Chávez para la revolución y Chávez es bueno y Chávez es para acá y Chávez es para allá yo les dije ayer que eso era algo que nos mandaron de la escuela de la comunidad del cacao allá en Ciudad Arillo pero eso fue en todos los niveles de educación y a nivel general por ejemplo vean ustedes lo que estas son imágenes que han compartido de la universidad Chico Los Palotes que antes era la UCA vean ustedes esto es lo que hicieron ayer pobres los papás y pobres los muchachos que llegan ahí y que no son de la camorra pero que no les queda otro remedio vean ustedes que alegría que esperanza la de Doña Esperanza aquí están hablando de Chávez para arriba de Chávez para abajo Chávez el Comandante Eterno Chávez el Superhéroe Chávez el Inmortal Chávez el Intergaláctico Chávez el el mejor de todos esa es la esa es la la lavada de cerebro que les pegan a los muchachos a los muchachos que llegan ahí como les digo pobres sus padres estos en la UNI estos en la UNI los primeros imágenes de la UNI y aquí están en un estadio que lleva el nombre del dictador muerto Hugo Chávez ahí también los chavalos jugando le llevan rosas le llevan flores ahí llegó el el rastrero que hace el papel de vicealcalde de Managua que es como un mutante porque es ardilla y también es sapo a la vez entonces es como un mutante es como una combinación de ambos entonces esto es parte del ambiente que ven ustedes conferencia magistral el legado histórico del comandante de Bochávez Dios mío y entonces llegan los medios de propaganda entrevistan a este a este psicofante rastrero de Alejandro que es el que hace el papel de de rector y se y se desviven loas se desviven alabanzas se derrite como helado en pleno mediodía de una semana santa en Nicaragua así se derrite hablando de del 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 criminal que fue el que salvó a Cuba del colapso y que tuvo como resultado que de una dictadura que era la cubana pasáramos a tres y hasta cuatro ya con la boliviana que va caminando rápidamente en la misma dirección esto es lo que pasó ayer en la universidad chicos los palotes que les parece a ustedes esto es lo que pasó ayer es lavada de cerebro completa lavada de cerebro completa conferencia magistral magistral si hombre y yo soy superman y doña de que él es la batichica seguramente que si andamos escuchen parte de las mentiras que dijo el tal alejandro llenet al hablar de el bueno el magnánimo el bondadoso el desprovisto el siempre solidario hugo chávez fría escuchemos al tal alejandro llenet cuando ganamos las elecciones unos días después le dice a a daniel mira daniel yo tengo contratadas 10 plantas estoy dando orientaciones para que te den 5 y se las trajo y a los días nosotros ya estábamos consumiendo el mínimo de energía eléctrica que necesitábamos para sobrevivir ese era hugo chávez fría un hombre desprendido tal como es todo el pueblo venezolano y los revolucionarios latinoamericanos fíjense como miente las plantas a las que se refiere este lambiscón este salamero y coprófago por excelencia llegaron a Nicaragua efectivamente solamente unos días después de que Ortega asumió el poder en el 2007 antes de ello en Nicaragua había unos apagones del demonio yo trabajaba en el nuevo diario en aquel entonces en el nuevo diario y recuerdo doña Díquel que eran 6, 7, 8 horas sin energía en Nicaragua había una escasez de petróleo y incapacidad de resolver pero lo que no dice Genet es lo siguiente Don Enrique Bolaños pretendía obtener una barcaza que supliera al país de energía mientras se superaba la coyuntura del precio del petróleo el poder el poder suministrar al país la suficiente cantidad de de búnker para poder generar energía y saben lo que hicieron Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en la Contraloría bloquear a Bolaños para que adquiriera la barcaza ¿para qué? para que la crisis de los apagones se extendiera más en el tiempo y que entonces la ira contra Bolaños se incrementase y que Ortega que era el candidato para volver al poder por el frente sandinista apareciese diciendo si nosotros estuvieran volvemos al poder entonces tenemos a nuestro hermano Hugo Chávez que nos va a dar capacidad de producir energía y acabar con los apagones había un proceso o un asunto estructural en ese momento coyuntural Bolaños quería adquirir la barcaza no lo dejaron Ortega y Alemán los contralores votaron y no le permitieron a Bolaños hacer esto entonces los apagones se prolongaron llegan las plantas desde Venezuela y no las mandó de regalo señores como quiera ser ver este psicofante de Yenet este arrastrado de Yenet después las apagamos y después quedaron en desuso ahí están botadas pregunto donde están las plantas en Nicaragua las primeras plantas donde están que están haciendo que pasó con ellas y les digo esto porque les gusta tergiversar la historia a estos son tergiversadores profesionales les digo aquí esto para que no se les olvide esa es la realidad de lo que ocurría en aquel momento Arnoldo Alemán y Daniel Ortega boicotearon a Enrique Bolaños para que no adquiriera la barcaza y entonces que los apagones se extendieran en el tiempo y en el espacio para que Ortega aparezca como el gran salvador de la serie de la historia y que la gente aplaudiera entonces su bondad aquí está también lo que dijo la vergonzante que hace de vicerectora de la Universidad Chico de los Palotes en donde se desparrama verdad hablando del comandante eterno y hablando de revolución cuando en realidad es una revolución y una claque de delincuentes y de impíos que no tienen piedad por el por el país por sus recursos ni por la dignidad ni por los derechos humanos veamos como comunidad universitaria estamos nosotros comunidad estudiantil comunidad administrativa comunidad académica recordando ese legado que permanece vivo permanece y permanecerá vivo en todos los nicaragüenses donde ese legado de nuestro comandante eterno permanecerá revolucionando la conciencia llegamos nuestro comandante eterno son flatulencias verbales realmente la que se tiran estos tipos debe ser espantoso estar al lado de ellos ante tanta tanta ediondez tanta podredumbre que sale de sus de sus fauces cuánto rastreísmo definitivamente Bemarov Insurance Mario Vallecido y su equipo son quienes le ayudan a usted a obtener seguros en diversas áreas seguro médico seguro de viaje doña Dickel para que nos ayude con Bemarov y nuestros amigos vean los teléfonos a los que deben marcar 305 439 6524 305 336 4811 si necesita un seguro de viaje como requisito para el destino al que va pues entonces obténgalo con Bemarov Insurance y el equipo de Don Mario Vallecido encuentre entonces las respuestas a sus necesidades de seguros con Bemarov Insurance y Don Mario Vallecido que están esperando por usted ayer Maduro en Venezuela a propósito del aniversario del comandante eterno del intergaláctico Hugo Chávez lanzó un programa que se llama Misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez aquí grita se le resaltan las venas declarándole su amor a Hugo Chávez aún cuando se confunde dice que son ocho y no once los años que tiene de haber pasado a otros espacios que el infierno es el lugar que le corresponde escuchemos al criminal vivotudo Nicolás Maduro y por allá en diciembre les dije les doy como fecha para el lanzamiento de la gran misión Igualdad el 5 de marzo porque va a ser el mejor homenaje que le podamos hacer al comandante Chávez en sus ocho once años de cambio de paisaje el mejor homenaje es trabajar por la igualdad del pueblo el mejor homenaje es trabajar por los pobres de la tierra por los campos por los barrios por quien clama necesita por quien sufre ir por él ir por ella cree que gritando hace patria este payaso que ni sabe si son ocho o once los años en los que ya Hugo Chávez arde en el infierno dice que si hay algo en lo que coincido con este criminal Maduro es que Chávez pasó a otros paisajes él debería acompañarlo irse a otros paisajes a otros mundos a los infiernos debería irse Maduro también verdad y dejar en paz a los venezolanos que tanto han sufrido han sufrido desde Chávez hasta este criminal deforme vivotudo de Maduro si debería irse a los otros paisajes él también pasar a otra a otros espacios ir al infierno acompañar a Chávez y darle dolor de cabeza al demonio eso es lo que debería hacer Maduro y lamentablemente aquí dice algo que es cierto ha cumplido con el legado que le dejó Chávez a él ese legado nefasto de no soltar el poder de ninguna manera eso lo ha cumplido al pie de la letra y se lo debemos de recomendar esa recomendación se lo debemos de reconocer esa recomendación del nefasto Chávez a este matón de Nicolás Maduro esa la ha seguido al pie de la letra aquí dice que este plan que lanzaron ayer es para proteger amorosamente al pueblo escuchemos por favor por eso me da una gran emoción constatar que hemos cumplido la primera meta y que hoy 5 de marzo en homenaje a los 11 años de nuestro comandante Hugo Chávez nace en el firmamento de Venezuela para proteger amorosamente al pueblo la gran misión de nueva generación igualdad y justicia social la gran misión Hugo Chávez el estado no tiene que proteger amorosamente a nadie el estado mientras menos se meta con el individuo es mejor a mi me tiene que proteger amorosamente doña Deikel doña Deikel es la que tiene que protegerme amorosamente a mi yo protegerla a ella a mi familia pero el estado no tiene que proteger amorosamente a nadie el estado entre menos se meta con uno es mejor eso en las democracias y en los países con libertades pero estos criminales lo que consideran es que el estado debe ser un un padre amoroso no 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 es así en las democracias no es así el estado es un facilitador es un facilitador de servicios para el ciudadano para el sector privado no quien le da amor mientras menos te meta la mano la cartera el estado mientras menos te meta la mano el estado en la vida en tus libertades es mejor pero te venden la idea de que es el estado amoroso el que debe proteger es así la mentira de estas dictaduras criminales del Castro Chavismo vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes y volvemos con nuestro invitado el el doctor Evan Eli después vamos a seguir con otras al final del programa ponemos las otras noticias relacionadas con temas de Venezuela vamos con la pausa comercial volvemos con el profesor Evan Ellis catedrático de la escuela de la guerra de los Estados Unidos antes hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí se suma usted a la familia de los Patreon gracias por sumarse gracias por patrocinar directamente este programa gracias por confiar en nosotros y por hacer por hacernos cada vez más autosostenibles siga le dando me gusta al programa y ya volvemos con nuestra entrevista quédese con nosotros siga le dando me gusta al programa siga compartiendo y siga recomendándonos a través de las redes sociales por donde usted nos está siguiendo pausa y ya regresamos que es la familia multiservices somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florid hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz